muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entraros de los chollos ofertas promociones y muchas gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube pero lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central mi bloco desde y recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento recordad también la nueva sección para ganar dinero gratis de españa y latinoamérica y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica promoción que nos llega de la mano de benest tan invitado a ser benester con la cual vamos a poder ganar 10 euros de una forma fácil rápida y sencilla los 10 euros se gana en la criptomoneda de benest pero se pueden vender al momento por dinero en efectivo vale hay que decir primeramente que eres es una compañía española que nos ofrece una cuenta bancaria y una tarjeta de débito completamente gratuita además es una plataforma que aparte de las funciones que pueda tener como banco o como tarjeta de débito pues también nos ofrece la compra venta en este caso de criptomonedas y más o menos como todo este tipo de plataformas pues suele sacar su propia criptomoneda igual para promocionar la cuestión en esta promo el proceso es muy simple simplemente la descripción del vídeo vais a tener un enlace si hacéis clic a ese enlace te lleva hasta aquí tienes que poner tu número de teléfono abrir mi cuenta va siguiendo los pasos que te van diciendo es una pp para móvil por lo tanto te la vas a tener que descargar y a partir de ahí pues podemos recibir 10 euros cada uno que es lo que tenemos que hacer pues simplemente vamos a tener que apuntarnos conmigo verificar la cuenta realizar la compra de 50 euros o más en criptomonedas y automáticamente pues nos dan los 10 euros podemos venderlo al momento y retirarlo como hay comisiones vale la compra de 50 euros pues posiblemente esos 10 euros se quedan más o menos en unos 9 euros pero bueno teniendo en cuenta la rapidez y la facilidad pues creo que son 9 euros que se pueden ganar de una forma pues bastante fácil rápida y en este caso también sencilla vale luego también pues por supuesto podéis invitar amigos familiares y demás y seguir incrementando pues las comisiones y demás hay que decir que ven es pues es una de las promos que más antiguas que conozco yo la verdad que siempre ha funcionado muy muy bien y poquito más cualquier problema o duda pues comentario yo te ayudo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas dios